Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y bueno, el día de hoy estoy aquí con Grice, ¿cómo estás? Oh, Katube, me hiciste madrugar, güey Son las 6 de la mañana, no me chido ¿Por qué tan temprano, güey? Bueno, pues la razón de que lo hiciera tan temprano es que voy a estar ocupado todo el día Pero, bueno, no todo el día, pero sí en la mañana Y se me hizo importante hacer este video y revisar este nuevo banner legendario Y revisar la nueva unidad legendaria Estas son primeras impresiones Y bueno, invité a Alegrice porque el héroe legendario es muy especial También para el lore del canal Así que, pues vamos a tener un video de reacción sobre esto Y vamos a analizar las habilidades en español Ya sabes, dale like, suscríbete y vámonos Fire Emblem Heroes ¡Venga, Katube, güey! Bien temprano, güey Ya no chille, Alegrice A ver, ¡ah, perfecto! Vamos a tener a Eliwood Ya sabemos que se trataba de él, del Blazing Knight Y bueno, va a ser el nuevo héroe legendario Eliwood va a ser de caballito de color rojo Pues conserva, digamos, la misma combinación Que ya tenía en su forma base, se podría decir Cuando llegó a Heroes De hecho, la voz de Judy Lowenthal Y el artista va a ser Wada Sachiko Que de hecho, también hizo las ilustraciones Para lo que es Legendary Lynn Y Legendary Hector Así que, con esto, pues ya completamos el trío, ¿no? De Blazing Sword Por el mismo artista Y bueno Ahí está el arte A mí me gustó muchísimo ¿Tú qué opinas, mi estimado Alegrice? ¡Venga, tuve, güey! Es que es muy temprano No chille, perro Bueno, pues la neta es que se ve igual, güey Yo lo veo igual Más como que tiene más sombreras el güey Pero eso no cambia Que, pues, pica, güey Antes era momazo Y pues ahora Pues como que ya medio se rifa, ¿no? Ya, en su forma base creo se rifa más, güey Con la refinería de arma, güey Pero pues, a ver, güey Vamos a checar las habilidades de este güey A ver qué tal ¿Y a ti qué tal? ¿Te gusta este güey o qué? ¿Por qué me pregunto? No, nada más porque digo que la ilustración Pues la verdad es que sí me llama la atención Me agrada, me agrada Se ve muy bien la ilustración Me gusta su armadura, las sombreras O sea, se ve muy bien De hecho Muy bien Vámonos entonces a las habilidades Perfecto, ahí está Bueno, va a estar llevando un arma nueva Legendaria que se llama La Ardent Durandal Va a tener 16 de poder De rango 1 Va a otorgar ataque más 3 Al comienzo del turno Otorga un dobleteo de bonus Al aliado con el más alto ataque Ok, vamos a leer qué significa el dobleteo bonus El bonus doubler El doblador de bonus Otorga bonus al ataque, velocidad, defensa y resistencia Durante el combate Igual al equivalente De los bonus actuales De cada stat de la unidad Por un turno Ok Vientos Vientos, vientos Me late, me late Calcula cada stat Independientemente What? Está muy buena esa habilidad Vientos Eso me agrada, me agrada O sea, al más poderoso Este donde esté Wow Le va a estar dando ahí Bonificaciones como enchiladas Le va a dar el efecto de bonus doubler Al que tenga el más alto ataque O sea, el que El aliado que tenga más ataque Va a llevar esa habilidad Y esa habilidad Si ese que está bien mamey Tiene buffos Le va a estar dobleteando los buffos Que ya trae al inicio del combate Durante el combate Wow Es como la A de su hijo De Roy O La A de Nah Pero En esta ocasión Viene en forma de arma El efecto Y aparte Lo da Lo otorga Al que tenga más ataque Estando Este donde esté No No necesitas No necesita portarlo Necesariamente Ese Esa unidad Está excelente De hecho El Arden Durandal Me agrada ¿Tú qué piensas? Oh Pues pica Güey Pues está chido Para tu tío Para el tío League Rice ¿No? Para dársela al tío League Rice Obviamente Pues con mis 40 de ataque ¿Verdad? Y mi Báculo Osupador No Pues GG Sus perros Pinchas enemigos A ver Síguele Güey ¿Por qué no le sé Al inglés? Bueno Gracias Gracias League Rice Como soporte Vamos a llevar Rally Speed and Resistance Plus Eso es algo muy bueno Es una muy buena habilidad Se lo da Un aliado Por supuesto Durante el inicio Del turno Bueno Durante un turno Perdón Que es velocidad Y resistencia Más 6 Es muy muy buena Esta habilidad Para llevarla En arena Esta es muy muy buena Habilidad para arena Por si No sé si la quieres No te recomiendo Que legues esta habilidad Nada más Mates a Hollywood Por esta habilidad ¿Verdad? Pero bueno Tiene otras cosas Más interesantes Es una nueva habilidad Recuerden Todo lo que tenga Signo de admiración Es nueva habilidad Tiene algo más interesante Tiene golpe mortal 4 Eso me agrada Porque al inicio Del combate Si la unidad Lo inicia El mismo Va a otorgarle Ataque más 8 Durante el combate Muy bueno El golpe mortal 4 Es muy muy bueno Muy muy buena habilidad De hecho Me parece muy bien Que lo tenga Hollywood Ya veremos Los stats Yo creo que van a ser Muy parecidos A los stats A los de su forma base Ahorita podríamos Incluso platicar Un poquito Sobre cómo van a estar Y bueno Va a llevar Chill attack 3 Baja de ataque 3 Que al comienzo del turno Inflige ataque menos 7 En los enemigos Del equipo enemigo Con el ataque más alto A través de sus siguientes acciones Está muy bien Traer eso Para pues Digamos Aguantar un poquito más Precisamente Hablando sobre su forma base La forma base No tiene mucha defensa En su Digamos En su valor individual Base Digamos El Hollywood El primer Hollywood Que llegó a Heroes No tiene mucha defensa Lo que sí tiene Resistencia Hollywood Pero no tiene defensa Yo creo que esto Es una manera Como de arreglar ¿No? Este Esa debilidad Que tiene Ante atacantes Muy muy altos Del equipo oponente Bueno Chill attack 3 Ahorita hablaremos ya De especulaciones De stats Y todo eso Visión de Arcadia Es una C Que es nueva Y dice lo siguiente Al comienzo del turno Si un dragón O bestia Aliada Es Digamos Pues sí Este Sacada en el equipo ¿No? Otorga O sea Si hay una bestia O una O un dragón Aliado Otorga Ataque y defensa Más 6 Al aliado Con el Ataque más alto Por un turno What? Este Excelente O sea Acompañado de bestias Y dragones GG Vamos a dar Ahí Buffos Al Al que esté En nuestro equipo Con el ataque más alto De ataque y defensa Más 6 Este excelente La visión de Arcadia Junto con el Arden Durandal Siento que podrías Llegar a estar Muy bien Si Eso obviamente Pues hace combo ¿No? Está Está muy bien Y luego el golpe mortal 4 No pues Sí Sí Me parece muy bien ¿Tú qué piensas Mi estimado Legris? No pues Pícame Pues Mira Para los juicios De los dioses Nadie se salva ¿Verdad? De los momazos Pero Pues parecidas Estas herramientas Pueden ser buenas Para que Reserva un poquito más Este perro ¿No? Bueno pues Esa es mi impresión ¿No? Pero Pues pica Vamos a ver Qué pasa Cuando salgan Sus numeritos Del güey Bueno pues Esa es la La opinión Del O todopoderoso Legris Esas son las habilidades Ya traducidas Ahorita hacemos Opiniones Vamos a seguir Viendo la La información Me gusta Cómo Cómo Resplandece La La art De Durandal Me gusta Me gusta La animación También va a ser Una unidad Que puede Obviamente Ahí Hacer Per up ¿No? Se puede emparejar Esta unidad También Eso me late Ahí está emparejado Con Hector Por ejemplo Y hasta brinca El Hector Bueno aquí vienen Los personajes Del banner Legendario Guntra Airframe Robin Legendary La niña Grima Legendary Ryoma Legendary Lucina Brave Veronica Rit De invierno Y Sakura De Hot Springs Selkie Juné Y bueno pues El banner No se ve nada mal Muy bien Vamos a checarlo Ok No se ve mal El banner El color rojo Tampoco se ve mal Para serles honesto Que es lo que A mí en mi caso Me interesaría ¿No? En realidad Yo estaba pensando En ahorrar Pero ya estoy dudando Pero bueno A ver Primero Primero Colorless Y color rojo Y azul Para mí Se ven Muy bien Para mí ¿Eh? ¿Por qué? Porque bueno En rojo Tenemos a Legendary Hollywood Que tiene Habilidades Muy muy buenas Siento que ya Viene muy bien Construido Es un muy buen Personaje De soporte Y ofensivo Al mismo tiempo Por lo tanto Yo pienso Que el color rojo Es muy bueno Porque también Podría sacar Un Ryoma Legendario No se ve mal Por esa parte El Hrit De Año Nuevo No se ve mal Tampoco Pero la verdad Es que yo preferiría Pues sacar El El Ryoma Perdón El Hollywood Legendario Para serles honestos En mi opinión Rojo se ve muy bien Colorless O sea En coloro También se ve muy bien Porque bueno Para mí Tiene a la niña A la niña Grima Que pues Yo necesito Seguirla sumando Tiene a Brave Veronica Que es una excelente unidad Un healer Caballito Que de verdad Es muy muy bueno También a la Sakura Bueno En fin No se ve mal Incoloro Azul Bueno Para mí Pues es que Selkie Quien está en azul Está a Ephraim Y Legendario Lucina Yo no tengo a Ephraim Y que se me hace Muy muy buena unidad Defensiva Siento que Podría llegar a ser Muy muy buena unidad En mi equipo Así que Selkie Obviamente Es Pues Primordial No En mi En el canal También Y también Esta Legendary Lucina No está nada mal Con Future Vision O Future Psych No me acuerdo Como se llama En inglés Pero bueno Es la pasiva Que le da Reposicionamiento Y le da Doble oportunidad A Legendary Lucina Saludos 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 Salcerito A la B Que nuevamente Sale Su Lulcina Aquí en el banner Legendario Bueno De ahí en fuera El verde El color verde No me llama mucho La atención Honestamente Juné Digo Se me hace una excelente unidad Pero no me llama la atención Y tampoco Me llama tanto la atención Guntra Así que Yo no estaría Haciendo color verde Yo Si es que llego A hacer Invocaciones Haría primordialmente Por rojo Y azul Y Segundo lugar Para mí Sería colorless Verde Lo evitaría Obviamente Muy bien Bueno Vamos a seguir viendo La información Ahí está el banner Las recomendaciones Y bueno Vamos a checar La disponibilidad El banner Va a estar disponible A partir del 28 de junio A la medianoche Tiempo del pacífico Y va a estar disponible Hasta el 4 de julio Igual medianoche Tiempo del pacífico Ok Bueno Pues aproximadamente Una semana Vamos a tener El banner legendario No se ve nada mal El banner Para serles honestos Se me hace un buen banner Si quieres invertir En unidades especiales Se me hace un muy buen banner Así que Pues ahí está la información ¿Qué opinas tú? ¿Vas a invocar o no? En este momento Yo te voy a dar mi opinión Para serles honestos O sea Regresándonos A esta parte ¿No? Para serles honestos Yo Mi plan es Después de Na Que no he podido Conseguir una copia Yo creo que Yo creo que Ya no la conseguí Saqué muchas unidades En ese banner En el de Na Pero para serles honestos No La verdad es que Me salieron muchas unidades Estoy contento Pero no me salió nada Así que pues Es un win-win Se podría decir Para Ayes Y para Y para mí Porque Pues sí conseguí muchas unidades Pero no la que quería ¿No? Bueno En fin Después de eso Mi plan es Ahorrar Pero Viendo este banner Para serles honestos ¿Invocaré? Yo creo que sí Sí voy a invocar Y me voy a ir Por color rojo Por color azul E incolor ¿Vale? Esa es mi opinión Le di la recomendación Antes Sobre Lo que opino yo De las unidades Yo te recomiendo Que tú veas Tu propia cuenta Veas Cuáles son las unidades Que más necesitas Si es que quieres ir Por este banner Recuerda Banner de unidades Especiales ¿Ok? Bueno Menos Selky ¿Verdad? Selky no es No es especial Pero Para serles honestos Pues La verdad es que sí Yo sí voy a hacer Invocaciones aquí Sí Definitivamente Se ve muy bien El banner para mí Ese es mi Eso es lo que voy a hacer Ese es mi plan Rojo Azul Y E incolor Me voy a hacer Este banner Y después de eso Voy a empezar a ahorrar ¿Ok? ¿Por qué? Porque la verdad Es que Pues ¿Cuáles son las razones Del por qué voy a gastar? Bueno Pues es que Es que vean todo eso O sea El Arden to Randall Haciendo Sinergía Con la visión De Arcadia Tiene un muy buen Tiene un muy buen soporte Tiene golpe a mortal 4 Ponto el chill attack 3 Es discutible Lo puedes Pienso yo que Está como que a discutirse Si lo conservas o no Ahora En cuanto a stats Eliwood Eliwood O sea Las habilidades están muy bien Pero Eliwood Base O sea En cuanto a stats No está nada mal Tiene buen ataque base Tiene también Una excelente De hecho Para Pues para ser caballito Siento que tiene Muy buen conteo total De stats Tienen buena resistencia Si mal no recuerdo Está en 33 La base O 32 Veintitantos En veintitantos Está la defensa Ese es como que Su punto Pues se podría decir Frágil ¿No? La defensa En la forma base De Eliwood En Heroes La velocidad Tampoco No es lento O sea Está arriba de los 30 No es lento Eliwood El HP Tampoco está mal O sea Que yo pienso Que va a conservar Casi los mismos Si no es que Los mismos stats De la forma base ¿Por qué? Porque Trae muy buenas habilidades O sea No creo que tenga Menos stats Que la forma base Pero tampoco Creo que tenga Mucho más O incluso Creo que va a tener Las mismas Las mismas Valoraciones ¿Pero por qué? Pues porque Tiene muy buenos Estats Muy buenas habilidades O sea Muy buen soporte Muy buena arma legendaria Muy buena A Muy buena C O sea Todo hace sinergia El Chile Attack 3 Hasta le cubre La debilidad De la Pienso yo De lo que va a ser Su defensa La baja defensa Que tiene La forma base En fin Esas son como que Mis Digamos Conjeturas Mis suposiciones De cómo va a ser Ellywood Mis recomendaciones Yo te recomiendo Que si vayas Por Ellywood Siento que es Una excelente unidad Por las habilidades Que ya viene construido O sea Viene muy bien construido Tiene habilidades Bastante buenas Y bueno También el verde Perro Pichy Yo también se rifa We Así En fin We Pues pica No Pues pica Mira Pichy Ellywood Ahí con su Con su Tapón We El Pichy Hector We Ya despeguense Perros En fin Pues está chido We Yo también Le doy mi sello De aprobación Weyes Pues ahora sí Ábranse Ahí se ven Weyes Los juicios El sábado Perros Bueno Pues esa es La opinión De LigRice Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente Video de Heroes Dale like Suscríbete Nos vemos en Twitch Y saludos